Una significativa mejora en la infraestructura escolar beneficia a los estudiantes de la Escuela Rural Mixta Las Bateas en Aguachica. La empresa Veolia donó e instaló un cielo raso en las aulas de clases, transformando el ambiente educativo. En Veolia ratificamos nuestro compromiso con la responsabilidad social y con las áreas de influencia, realizando la entrega de las instalaciones de un cielo raso para la Escuela Mixta Las Bateas, en donde buscamos la mejora de las condiciones de las instalaciones de esa escuela, que garanticen el bienestar no solamente de los estudiantes, sino también del cuerpo docente. El proyecto ejecutado durante el último mes busca optimizar la ventilación y el aislamiento térmico del centro educativo. Esta intervención responde a la problemática de temperaturas extremas que afectan el bienestar y la concentración de los alumnos. Hoy estamos agradeciendo a Veolia por vincularse a esta sede de la Batea, a la sede de la institución educativa, donándonos los cielorrasos, que es muy importante porque mitiga la calor, es muy importante porque estos niños tienen mejor calidad educativa, porque ayuda con ello a que puedan concentrarse mejor. Pedirles para que sigan vinculándose, para que podamos seguir colocando hermoso a esta sede, pedirles que sigamos cuidando y que la empresa siga vinculándose. Muchas gracias, Veolia. Todos así. Muchas gracias, Veolia. La iniciativa refleja el impacto positivo que la colaboración entre el sector privado y las instituciones educativas puedan tener en la calidad de la educación rural. Se espera que esta mejora contribuya significativamente al rendimiento académico y la comodidad de la comunidad escolar. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.